Te presentamos nuestro Plan Crece. El Plan Crece contiene todos los beneficios vistos en el Plan Light, tanto los módulos como las apps exclusivas. Pero además, se le añaden los siguientes módulos. Módulo Productos. Agiliza tus ventas digitalizando tus productos, agrégales presentaciones y orgánizalos mediante categorías. Módulo Compras. Todo producto que vendes en tu local debe estar registrado en tu inventario. Para ello, el módulo de compra te permite abastecer tu stock de manera segura, intuitiva y confiable. Ingresa el costo, cantidad, proveedor y comienza a controlar tus movimientos de manera efectiva y en tiempo real. Módulo Almacén. Controla todos tus productos de consumo directo, como gaseosas o cervezas, los cuales se irán descontando en tiempo real. Programa un stock mínimo y antes de quedar en cero, ingresa una compra y repón tu stock. Módulo Delivery. Desde tu punto de venta, podrás registrar el canal por el cual recibes estos pedidos. En caso tengas tu propio delivery, registra al cliente, indica la dirección y cobra la venta. Si utilizas Rappi, Justo o Delivery Go, recibirás directamente en pantalla las notificaciones y así darle salida a los pedidos. Con Restaurant.p, haz crecer tu negocio e impulsalo a ser más rentable.